En Envigado, más de 900 adultos mayores de 70 años recibirán la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer. El Polideportivo Sur fue el espacio habilitado para esta jornada de inmunización. Adultos mayores acompañados de sus hijos y nietos asistieron a la cita para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Algunos ingresaron en silla de ruedas, otros con su bastón, todos con la esperanza de quedar inmunizados ante el virus. La segunda dosis ya la recibí, me sentí muy bien con la primera dosis, no tuve ningún efecto en la salud. Ya esta es la segunda dosis, la primera fue maravillosa, no he tenido ningún problema. En el Polideportivo Sur de Envigado, más de 900 mayores de 70 años recibieron la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer. Por eso cada ciudadano que vacunamos es un ciudadano que le quitamos esa presión al sistema de salud. Envigado ya completa más de 35 mil personas vacunadas y espera que sigan llegando las dosis del inmunizante para continuar con estas jornadas.